Las legisladoras Mara Robles del partido Agamos y Priscila Franco de MC expresaron en entrevistas por separado que están en contra de cualquier incremento al salario de más de 105 mil pesos que reciben los 38 diputados locales. Se ha hablado de que tras 10 años en incremento, la percepción salarial de los legisladores ha sufrido una merma por la inflación de alrededor de 50 por ciento y en esa proporción podría darse la actualización de las percepciones. Sin embargo, la realidad es que no hay una iniciativa formal en ese sentido, señalaron ambas diputadas. Mara Robles aseveró que la mayoría de los representantes populares no merecen algún incremento, sobre todo al reseñar las decisiones contrarias a la población y obedientes frente al gobernador Enrique Alfaro, que ha tomado la legislatura número 63. Y nuestra postura es categóricamente no. Y la razón por la que nos oponemos a un aumento de sueldo desproporcionado para los diputados es que consideramos que la mayoría no se lo merece, porque han endeudado al Estado por más de 22 mil millones de pesos, porque le acomodaron todo a la empresa que va a ganar la licitación de la línea 4, porque no le han exigido al fiscal que venga a comparecer por el caso de Luz Raquel. La diputada de oposición dijo que le daría vergüenza recibir un aumento a su dieta mensual cuando la mayor parte de la población tampoco le han actualizado sus ingresos económicos, según el índice de inflación registrado en el año más reciente. Probablemente sea de las pocas diputadas que necesitarían el aumento de sueldo, porque yo no tengo negocios fuera de mi salario. Pero a mí me daría vergüenza aumentarme el salario, a sabiendas de que los diputados ganamos muy por encima de lo que gana la mayoría de la población. Y yo creo que para ser diputado lo primero que hay que tener es vergüenza. La legisladora de MC, Priscila Franco, dijo que los diputados de su partido no apoyan que se otorgue un aumento salarial. Sin embargo, en lo personal dejó claro que de presentarse el proyecto ella votaría en contra. Mi postura es en contra. La verdad es que yo es mi segundo periodo como diputada electa y la gente ha confiado en mí. Yo entiendo que estamos en una situación compleja. Yo creo que la gente sigue padeciendo las consecuencias y lo terrible que ha sido la pandemia en el sentido económico sería muy irresponsable e insensible por parte de nosotros poder buscar un aumento cuando sabemos que los salarios, no solamente en el Estado, sino en todo el país, pues no alcanzan ni siquiera para lo necesario. Entonces, mi posición personal es en contra. Hasta ahora la única diputada que ha reconocido que sí se requiere un aumento a los salarios es la representante del PAN, Claudia Murguía. Por ello, la diputada Mara Robles le hizo un llamado a los legisladores que promueven el alza en los sueldos, que den la cara y lo digan públicamente. Con imágenes de Ricardo Chavarín, UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.